Estoy haciendo lo que es la grabación, eso pues con el fin de poder, entonces en ese sentido ya iniciar nuestra sesión. Permítanme de una vez vamos a iniciar, pues ya con lo que nos habíamos quedado pues en ver, entonces ya viendo digamos lo que es la parte de lo que era el tema del Excel, lo que ya nos queda pues aquí por ver. Permítanme, yo acá muevo la lupa aquí, listo. Entonces, bueno, siendo digamos ya nuestra última sesión, vamos a ver entonces los tres temas que queremos tener en esta oportunidad. Entonces, el primero es todo lo que tiene que ver con el tema pues de la programación de lo que les había quedado pues en hablar pues en relación a lo que es la parte de lo que es el manejo pues de fecha, de lo que es pues el manejo de hora y demás, entonces pues para que no se, para pues resolver la duda que se tenía pues anteriormente, pues eso en la sesión anterior. Y de la misma manera pues vamos a mirar, vamos a observar también en este tiempo, vamos a mirar lo que es el tema de los diferentes pues el tratamiento pues para lo que son las tasas de interés. Entonces, lo vamos a hacer pues teniendo en cuenta pues algunos datos pues los he puesto redondos pues para facilitar la comprensión de el mismo tema. Entonces, vamos a ver, vamos a hacerlo en esta, en esta oportunidad. Entonces, vamos a mirar, pues vamos a tener en cuenta que pues en el escenario en el cual, bueno, primero yo voy a, yo voy a ir hablando y con eso pues les voy, les voy compartiendo entonces lo que nosotros, lo que yo les voy compartiendo. Entonces, hay que tener en cuenta algo, lo siguiente y es que, bueno, lo primero, lo primero que nosotros debemos tener, digamos, en cuenta al respecto cuando estamos hablando de lo que son los, de lo que es el tema de días laborables y nada. Lo importante que nosotros debemos tener siempre en cuenta son los días festivos. Entonces, el ejercicio que vamos a ver para facilitar la comprensión de ustedes va a ser en relación a lo que son los meses de octubre y noviembre de 2021, pues para poder trabajar en lo que nosotros pues habíamos dicho anteriormente. Entonces, sí es importante entonces tener en cuenta. Ahora, en este, en estos plazos vamos a mirar qué resulta y la situación es como, pues lo voy a plantear de esta manera, como ustedes me han de pronto comentado por ahí en la, en los, en las intervenciones y lo voy a hacer de esa manera. Y es que, por ejemplo, ustedes van a recibir, por ejemplo, una queja, una solicitud o un requerimiento el día 25. Entonces, voy a ir a, voy a ir aquí. Entonces, entonces, vamos a, vamos a decir que en este caso ustedes van a tener un requerimiento el día 25 de octubre. ¿Cierto? Una queja, un reclamo y demás. O demás. Listo. Resulta que dentro de la respuesta ustedes lo tienen que dar en 15 días hábiles. ¿Listo? Entonces, ahora, esos 15 días hábiles en este caso se cuentan de lunes a viernes, sin contar los sábados y domingos, sin contar, pues los, sí, sábados, domingos o festivos. ¿Cierto? Entonces, uno, pues hace la cuenta de, desde el 25 de octubre, contando 15 días hábiles. Eso nos va a dar la fecha de hoy, que es 17 de noviembre de 2021. Ahora, lo, lo organice de esta manera para que podamos realizar, el, podamos realizar, pues, en este sentido el ejercicio. Entonces, entonces, en este sentido retomando, tenemos un requerimiento, una queja, un reclamo, bueno, una solicitud, pues, ya, ya es independiente, que se radica el día 25 de octubre de 2021. Entonces, para ese, para poder dar respuesta, nos dicen que es 15, ¿de qué? Nos dicen que es el, tenemos que dar en un plazo de 15 días hábiles. Si nosotros contamos los 15 días hábiles desde el 25 de octubre de 2021, Bueno, los 15 días hábiles nos da el día 10, perdón, el día, ¿qué? El día 18, aquí, perdón, aquí nos va a dar el día 18, perdón, 17, perdón, 17, sí, 15 días hábiles. Entonces, nos dan el día 17 de noviembre de 2011, o sea, el día de hoy. Entonces, ese, digamos, es el ejercicio de lo que nosotros vamos a hacer, ¿listo? Entonces, eso es lo que nosotros, pues, tenemos que tener en cuenta. Ahora, esto, yo lo he hecho, digamos, este ejercicio como tal, pues, lo he hecho de esta manera, pues, para que lo tengamos de esta manera, pues, en cuenta. Entonces, aquí lo vamos a tener en cuenta y cómo vamos a determinar, ojo, cómo vamos a determinar, en este caso, cómo vamos a determinar esta fecha. O sea, digamos, pues, aquí, digamos, en el ejercicio a mano, ¿cierto? Digamos, aquí tenemos que 25, contamos los 15 días hábiles y nos da, pues, el 17 de noviembre de 2021. O sea, hoy tendríamos que haber dado esa respuesta. Entonces, esto, digamos, pues, yo lo hice, digamos, si lo hacemos a mano, nos va a dar esto. Entonces, esto nos va a servir de comprobación. Ahora, vamos a tener en cuenta que, pues, no se va a elaborar, no se va a contar como día, ni sábado, ni domingo, y obviamente, pues, los festivos. Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es una de las cosas que es más importante en este ejercicio? Que hay que tener los festivos, pero, en este caso, en Excel, hay que hacer el listado de los festivos. Como lo tengo aquí. O sea, si ustedes observan en esta parte, aquí yo he sacado un listado que dice los festivos que hay en noviembre. Pues, recordemos que, pues, a partir del día 25 de octubre, pues, no hay festivos. Ahora, ustedes, cuando lo vayan a hacer en... Cuando lo vayan a hacer, digamos, en forma general, porque, pues, ustedes lo pueden hacer en una especie de tabla, pues, ustedes colocarán todos los festivos del año. O sea, eso implica que debemos hacerlo, sí, de forma manual, el listado de todos los días que son festivos. Entonces, ahí se incluye el primero de enero, se incluye, se incluye, pues, los demás días, así que sean festivos. Por ejemplo, el jueves santo, el viernes santo. O sea, recordemos que el sábado santo es un día, o sea, es un día hábil. Entonces, eso, digamos, habría que tenerlo en cuenta si se trabajara los sábados. Pero, digamos, jueves y viernes son los días santos, esos son los días, digamos, festivos. Entonces, tendrían que ir en este listado. En este caso, digamos, aquí, en este caso, pues, la queja es desde el 25 de octubre, los 15 días hábiles, el 17 de noviembre nos daría los 15 días hábiles, ¿cierto? Pues, o sea, porque yo lo hice así a mano, o sea, 25, 26, 27, y contando, bueno, si contar sábados y domingos, me da 17 de noviembre. Entonces, listo, tengo primero la fecha. Segundo, tengo aquí los festivos que hay entre los 15 días hábiles siguientes, o sea, para contar los 15 días hábiles siguientes, en noviembre. En este caso, en este caso, pues, es el primero de noviembre y el 15 de noviembre. Entonces, son los dos festivos. Teniendo ya estos datos, ¿cierto? Porque vamos a llegar a esto, el 17 de noviembre, ¿qué es lo que yo voy a hacer para poder, entonces, determinar esto? ¿Cómo determino, digamos, esta fecha como tal? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces, pues, si ustedes se dan cuenta aquí, permítanme un segundito, aquí le reduzco la lupa. Ustedes se van a dar cuenta que aquí, pues, ya, digamos, aquí lo encontré, digamos, así formulado, ¿no? Pues, aquí, digamos, es esto, ¿cómo lo hacemos? Entonces, lo vamos a hacer, y en esto, digamos, voy a mostrar aquí la fórmula. Entonces, listo, listo. Entonces, aquí, vamos a hacerlo. Me voy a acercar aquí un momentico, y de una vez, entonces, aquí voy a agrandarles un poco el tamaño de la celda, pues, para que se pueda notar, ¿cierto? Entonces, aquí, para que ustedes, ¿cómo llegamos a esa fecha? Entonces, llegamos así. Igual, ¿cierto? Días, bueno, de antemano, si quiero, pues, decirles, pues, para que no se preocupen, esto está siendo grabado, para que no se preocupen al respecto, ¿listo? Entonces, aquí está siendo grabado, entonces, para que, aquí está, vea, aquí está, 944, listo. Listo, entonces, vamos a irnos acá. Entonces, vamos a mirar, vamos a hacerlo, voy a hacerlo, también, para no confundirlos en mayúscula. Entonces, días, punto, eh, LAV, ¿cierto? Y NTL. Si ustedes se dan cuenta, aquí me va a decir, que es la que devuelve ese número de días laborales completo, entre dos fechas, con parámetros de fin de semana personalizados, entonces, porque acá necesitamos la fecha. Entonces, sí, saber, listo. O sea, sabemos, nos dieron, la pregunta es, ¿cómo llegamos a este 17 de noviembre? Si sabemos solamente que la erradicación de la queja fue el día 25 de octubre. Entonces, ¿cómo llegó a este 17 de noviembre para no estar presumando con los dedos? Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago así. Igual, días, LAV, miren, es esta. Eh, y si ustedes se dan cuenta, vamos a darnos cuenta de algo. Y es que aquí, este nos va a pedir primero una fecha inicial, que es la que nosotros, eh, ya, eh, tenemos como, como tal, ¿cierto? Espérate, eh, eh, día, perdón, acá, no días, día. Aquí, sí, porque es que ese, aquí no se me van a confundir. Eh, sí, es fácil, pues, vean, aquí ya, aquí ya le iba, ya, aquí ya me iba a, ajá, a meter en un problema con ustedes. Entonces, miren, entonces, no es días, porque, porque los días es para saber los días, digamos, laborados y no laborados. Pero, como no, como ya tenemos este dato, lo que necesitamos es saber la fecha final, porque sabemos de que, bueno, se nos radicó, se nos radicó, se nos radicó esta fe en una fecha específica, eh, un derecho de petición, bueno, un requerimiento. Tenemos 15 días para la respuesta. ¿Cómo hacemos eso? Si la fecha inició es el 15 de octubre. Entonces, 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 perdón, el 25 de octubre fue la fecha de radicación. Entonces, el 20, entonces, aquí yo llego, entonces, día, ojo, día, no días, día. Día.lav.intl, o sea, que es, eh, eh, pues, días laborables, tres semanas. Y, entonces, lo primero que me va a pedir es la fecha inicial. Claro, yo conozco cuál es la fecha inicial. La fecha inicial va a ser, en este caso, el 25 de octubre. Recomendación, pues, claro, ustedes ya tendrán su tablita, pues, ustedes organizan ya su tabla y, y ya después, entonces, pues, lo harán ahí con, con todas las fechas. Entonces, ustedes van poniendo esto y esto ya, ya a ustedes les va dando respuesta. Ahora, lo primero que me va a pedir es la fecha inicial. Listo. Ahora, voy a separarlo con punto y coma. La fecha inicial, en este caso, es 25 de octubre de 2021. No hay ningún problema. Bueno, ahora, los días. En este caso, es importante tener en cuenta que, pues, vamos a hacerlo teniendo en cuenta, pues, que son, como siempre van a ser 15 días. Ya, digamos, esto, digamos, se puede hacer. Ahora, si los días varían, es decir, por ejemplo, si para una, voy a, voy a suponerlo, si para un derecho de petición son 15 días, pero para, pero, para una queja son solo 5. Entonces, pues, ustedes allá tendrán una tablita en la cual, pues, indicarán, indicarán esa parte. Pero, bueno, en este caso, digamos, ustedes pueden aquí señalar lo que es el tema de 15 días, que serían los 15 días hábiles, ¿cierto? Y vamos a ir punto y coma, los días no laborables, ¿cierto? Entonces, perdón, aquí son los días, sí, los fin de semana, este fin de semana. Entonces, sí que acá tiene que ser un número de acuerdo a esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es en empresas en donde, por ejemplo, se trabaja el sábado, pues, será 11. Generalmente, como empresa del estado, pues, si es sábado y domingo, pues, generalmente las empresas estatales no son ni el sábado y el domingo prestan servicio. Entonces, irá el número 1, porque aquí ya está. Entonces, mire, 1, listo, ahí ya lo tengo. Por eso ese 1 se entiende, ¿listo? Ahora, finalmente, entonces, los días no laborables. ¿Cuál es mi recomendación? Que tengan el listado. Entonces, yo me voy a mirar el listado. En este caso, en noviembre. Entonces, me doy cuenta que los únicos oficios que hay en noviembre son estos dos. Entonces, sí que yo acá selecciono más. ¿Por qué selecciono más? Porque ustedes pueden ir, o sea, ustedes seleccionan todos. O sea, desde enero, todos los festivos, desde enero hasta diciembre. Y entonces, ahí tendrían ya, ustedes ya jugarían con esto. Porque ustedes, pues, obviamente van a generar una tabla y entonces la van diligenciando. Y estos datos ya la tienen allí. Entonces, entonces es esto. Entonces, miren. Aquí empezaríamos con el tema de días no laborables. Que son los días festivos. Los días no laborables, en este sentido, serían los festivos. Entonces, ¿por qué? Porque, pues, como Excel, sí, Excel te calcula todo esto. Pero tú tienes que darle esos parámetros. Entonces, el primer parámetro es la fecha inicial. En este caso, el 25 de octubre. El segundo parámetro es, bueno, ¿cuántos días tenemos que contarlo? 15 días. Listo. Teniendo en cuenta uno, o sea, los 15 días, pero hábiles. En este caso, uno, que sería el fin, que, pues, que se trabaja de lunes a viernes. No, sábados y domingos. Y lo otro es el fin de semana. Entonces, perdón, los lunes festivos, el tema de la fecha de Navidad. O sea, aquí tendría que ir 25, aquí tendría que ir 25 de diciembre, primero de enero. Toda esa fecha, ¿no? Bueno, pues, aquí solo como lo estoy haciendo en noviembre, pues, por eso lo hago. ¿Listo? Y con esto, entonces, ¿qué pasa? Cierro paréntesis. Entonces, miren, ojo, no se vayan a confundir con días. Es día. Listo. Día laboral y listo. Entonces, con esto ya sabemos la fecha. Y con esto, miren. Entonces, tenemos ojo. Miren, miren que aquí nos va a dar un número. Listo. Entonces, como ustedes van a tener un número, no se preocupen. Recordemos de que este es el primer, este es el, esto sería el primer, el, el número de días que hay entre el primero de enero de 1900 hasta la fecha que esté aquí. En este caso, me voy a ir a inicio. Aquí, como yo lo hago inicio, me voy a ir, si le aparece así el número. Y me voy a ir aquí a general, ¿verdad? Número, general. Y entonces, miren, le voy a decir fecha corta en este caso. Listo. ¿Sí ven? Entonces, me voy a fecha. Y, entonces, encontramos, encontramos esta parte. ¿Sí ven que ya me dio la respuesta? Entonces, claro, pues aquí yo lo, pues yo lo hice aquí y se los muestro así que es hasta el 17 de noviembre para que ustedes se den cuenta de que, pues, primero lo hicimos a mano para que se den cuenta que sí es cierto. Entonces, ustedes lo pueden hacer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes en otra hoja, y ya lo voy a decir, ya pues, lo puedo mostrar, digamos, así rápidamente. Ustedes pueden configurar sus tablas para que esto esté programado. Bueno, quiero hacer, entonces, pues, explicando esta parte, bueno, si hay alguna duda o quedó comprendido. Aló. ¿Romén? Sí. Sí, 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 sí. Espérate, bájale primero al retorno. Pone en mudo el retorno. Listo, ahora sí te escucho. Gracias. Sí, te escucho. Listo, perfecto. Mi pregunta es, si yo elaboro esta tabla. Sí, te estoy escuchando, es que estoy mirando si hay preguntas. Listo. Si tú elabores esta tabla, sí. Elaboro esta tabla y la dejo como una tabla guía. ¿La puedo estar copiando y por varias oportunidades y me quedan grabadas las fórmulas? Claro, 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 claro. O sea, sí, tú puedes hacerlo. ¿Cuál es, digamos, cuál sería, digamos, mi recomendación? Bueno, entonces, digamos, para que ustedes, o sea, para que ustedes lo tengan ahí presente y demás. Entonces, ¿yo qué les puedo decir? Por ejemplo, ustedes, voy a decir archivo. Voy a hacer el ejercicio de una vez. Archivo, voy a crear un archivo nuevo, por ejemplo. Pues, para que ustedes lo miren, miren, digamos, de esa manera. Voy a hacer lo siguiente. Entonces, por ejemplo, voy a tener la hoja que va a ser fechas festivas. Por ejemplo, para que ustedes no se vayan a, digamos, así. Entonces, listo. Entonces, festivos. Entonces, ustedes por acá van a poner, por ejemplo, primero de enero. Primero de enero de 2022. Bueno, lo pueden poner, pero vamos a suponer que vamos a hacerla del 2022. Entonces, primero de enero de 2022. Vamos a poner, entonces, 25 de diciembre del 2021. Vamos a ponerla el 7 de agosto del, bueno, de 2022. Sí, voy a poner estas, voy a poner estas cuatro fechas, pues, que son representativas. Listo. Entonces, ustedes colocan, obviamente, ustedes colocan. Sí, escucho. Sí, escucho. Qué bueno que funciona la semana de Semana Santa, ya que tenemos dos festivos. Sí. Bueno, a veces se hace toda la semana, ¿no? Listo, sí. Voy a, voy a hacer algo. Voy a, vamos a hacer el ejercicio, pues, por cuestión de tiempo. Voy a suponer que es el 8 de, bueno, espérate, espérate, Iberés. ¿Alguien tiene rápidamente cuándo son las, cuándo es jueves y viernes antes del otro año? Sí. ¿Aló? Listo, así. Listo, espérate, mira. No, pues, lo miramos así en, eh, calendario. Listo. Entonces, cuidado. Calendario 2022. Listo. Entonces, voy a mirar este que tiene aquí festivos. Listo. Calendario 2022. 22, Colombia, festivos, listo, entonces vamos a mirar, voy a, voy a hacerlo con unas fechas representativas, pues para que usted, para que lo tengamos ahí en cuenta, listo, entonces aquí está, vea, según esto es el, qué, permítame un segundito porque sí, aquí, listo, entonces voy a hacerlo, vea, digamos, por cuestión de tiempo voy a poner, digamos, también eso, entonces vea, digamos, 14 y 15 de abril, listo, vamos a entrar entonces, 14 de abril del 2022 y 15 de abril del 2022, listo, entonces siempre, ustedes ya saben que el festivo hay que quedar, listo, entonces, bueno, voy a suponer, voy a, vamos a suponer en este caso, usted le, usted le colocan todos los festivos, esto sí hay que hacerlo manual, tal cual como yo, como yo se los digo, hay que hacerlo, ustedes lo hacen en un momentico, ustedes miran ahí su almanaque, entonces, por ejemplo, vea, eh, eh, que el, bueno, como el domingo es, digamos, en este caso, pues, qué les recomiendo, digamos, miren el, miren aquí lo que sucede, si ven que el, el primero de mayo del, del otro año es domingo, entonces, pues, pues, en ese sentido no lo marquen, pues, o sea, si el, si el domingo es un festivo, pues, hombre, o sea, como el primero de mayo, pues, pa' qué, en cambio, pues, obviamente, si el del, el del, el del lunes, o inclusive, si ustedes, si ustedes no trabajan el sábado, no prestan servicio el sábado o el domingo, y hay un festivo que es un sábado, pues, pa' qué lo marcan, si ahí, si ahí no va a contar, entonces, entonces, lo van, entonces, lo van a hacer, ahora, vamos, vamos a suponer, vamos aquí a suponer que estos son los festivos, digamos, aquí, bueno, voy a ponerla el 20 de julio del 22, que es otra fecha, listo, entonces, ojo, voy a, vamos a hacerlo así, de esta manera, entonces, entonces, lo primero es esto, pongan todos los festivos, listo, ahora, créense, en este sentido, miren, aquí yo ya he creado, digamos, esto con todo el listado de los festivos, ustedes lo ponen así, y eso sí que les queda en esta fecha, listo, ahora, ¿qué es lo otro que van a hacer? pues, crean una, otra hoja, si ven que acá yo me he ido acá y creo otra hoja, entonces, como, el cuadro, eh, ¿cómo es que se llama? de respuestas, fecha, sí, entonces, aquí vamos a organizar, entonces, entonces, por ahí, ah, bueno, eh, en este, digamos, ustedes ponen el festivo, perdón, perdón, me devuelvo, qué pena con usted, me voy a volver acá a las fechas festivas, resulta, voy a, voy a hacer, voy a hacer este ejercicio, suponiendo, si todas se responden en el mismo plazo, listo, pero, digamos, por ejemplo, eh, voy a poner una que se llame días respuesta, entonces, resulta, que, que, por ejemplo, una, voy a poner una queja, ¿cierto? eh, o una, eh, ¿cómo es que se llama? una queja, o, eh, y vamos a poner una, un derecho de petición, voy a poner, voy a ponerlo así, ¿listo? entonces, ¿qué pasa? si estos tienen el, si estos tienen el mismo día, pero, eh, se responden, digamos, en días diferentes, digamos, tiene, digamos, quien, el uno tiene, por ejemplo, los derechos de petición, eh, si no estoy mal, creo que son cinco días hábiles, no, es que no me acuerdo, y las quejas, pues, voy a ponerle ocho días, por ejemplo, ocho días hábiles, ¿no? entonces, esto, todo estos, este cuadro, digamos, estos dos cuadros son necesarios, ¿para qué? entonces, aquí yo ya tengo estas, estas dos respuestas, ¿para qué? para lo siguiente, porque resulta, que usted, digamos, tiene el cuadro de respuestas, entonces, por ejemplo, aquí va a poner, entonces, fecha, ¿cierto? aquí le va a poner, digamos, las fechas que van a, que se van a colocar, eh, aquí va, entonces, eh, tipo, ¿cierto? tipo de, digamos, de recurso, ya sea una queja, o una, o un derecho de petición, porque en nuestro ejemplo, entonces, voy a poner acá, por ejemplo, derecho de petición, ¿cierto? y voy a poner, entonces, la queja, listo, por ejemplo, queja, entonces, pues, por ejemplo, ustedes van a poder, eh, eh, ustedes van a poner, entonces, que la una, se generó, el, eh, digamos, el primero de agosto, eh, no, el primero, eh, sí, primero, el primero de abril, lo voy a poner así, primero de abril del 22, ¿cierto? y, bueno, voy a poner las dos como para que nos quede de esta manera, ¿listo? entonces, las dos las puse ahí el primero, sabemos que el derecho de petición, entonces, según lo que nosotros vimos aquí, ¿cierto? lo que nosotros vimos, entonces, derecho de petición, pues, es cinco días, y este, ocho días, pero, miren que tenemos en abril del, del 2022, tenemos esta parte, ¿no? entonces, entonces, es, es, esto, bueno, voy a ponerlo, eh, en este caso, vamos a poner, voy a ponerlo, entonces, eh, en fecha, digamos, aquí, no le voy a poner esto, entonces, le voy a poner, catorce, entonces, le voy a poner doce, voy a ponerle que la pusieron el doce, de abril, ¿listo? en plena semana santa la colocaron, listo, ustedes van a hacer sus cuentas, entonces, vamos a ver, día de respuesta, entonces, ¿qué pueden hacer? digamos, ¿qué pueden hacer? ustedes crear su cuadro, entonces, ustedes le ponen toda la información, yo solo le pongo esto, pues, corto, pues, ustedes le pondrán el nombre, usuario, bueno, toda la información, entonces, día de la respuesta, entonces, ¿cómo va a ser esto? vamos a decirle igual, entonces, sería, eh, permítanme acá, yo le incremento aquí el tamaño, le voy a incrementar el tamaño, para que ustedes lo puedan observar, ¿cierto? entonces, sería, derecha de petición, ¿cuándo es el día de respuesta? entonces, igual, día.lav, ¿cierto? .intl, ¿listo? entonces, este es para que nos dé los datos, entonces, la fecha inicial, entonces, nos la va a marcar aquí, ¿listo? ahora, los días, como en este caso, digamos, es derecho de petición, ustedes pueden, bueno, mi recomendación es que hagan, eh, como les digo yo, una, una hoja es solo peticiones, una hoja con todas las quejas, o sea, esa es mi recomendación, ¿sí? para que ustedes no, para que no se van a, para que no se van a confundir, aunque, pues, si se une, listo, no pasa nada, entonces, días, entonces, en este caso, los días, como es una derecha de petición, yo me voy a ir, vean, miren, pónale cuidado lo que voy a hacer, me voy a ir acá, y le voy a marcar, entonces, esta, derecho de petición, si ven que acá le marqué, miren, si ven que acá le marqué, eh, 5, que es el día, bueno, permítanme que esto, por eso, esto pase, entonces, vean, los días, ahí está, y vamos, entonces, miren, voy a ir, punto y coma, los fines de semana, vean, si es que ya le marqué el día, ahora, fin de semana, automáticamente, cuando yo le doy punto y coma, me va a aparecer, fin de semana, entonces, fin de semana, sábado y domingo, entonces, así lo marco, listo, y, punto y coma, los días no elaborables, recuerden que estoy en la otra hoja, ¿no?, los días no elaborables, entonces, lo marco todo, todo, entonces, en este caso, si ustedes quieren, pueden marcarlo así, pues, con toda esta parte, pues, miren, aquí, esto no lo va a contar estos espacios, porque, pues, no hay fecha, si hay fecha, lo cuenta como día no elaborable, listo, cierro el paréntesis, y, desde luego, entonces, miren, me va a salir este número, si ven que aquí está, entonces, ustedes pueden, de una vez, seleccionar toda la columna, es decir, viéndose aquí, y, entonces, se van a inicio, y se van aquí a general, número, general, y le dicen, entonces, vean, si hay que acá ya les sale, entonces, según esto, para el derecho de petición, sería, entonces, el 21 de abril de 2022, ahora, aquí voy a hacer esto, voy a irme aquí a la esquina, y voy, en este caso, digamos, bueno, para mantener variables, ahora, para, aquí podríamos hacer esto, cierto, pero antes de hacer esto, de multiplicarlos, cierto, tenemos que, tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que llegar y tomar, ojo, los datos que van siempre, ojo, los datos que siempre van, en este caso, a permanecer fijos, entonces, por ejemplo, en este caso, el 9, de la, de la hoja de fechas festivas, va, va a ser, entonces, siempre, siempre van a, va a ser ese, siempre va a ser, entonces, ese, ese, esa fecha, o sea, no, no se va a cambiar, entonces, aquí le voy a presionar, entonces, lo selecciono, y le presiono en el teclado, en la parte superior, ustedes, aquí, permítanme, yo me voy aquí a teclar, un momentico, eh, se lo muestro acá, cierto, eh, permítanme, miren, aquí, aquí cuando ustedes van, bueno, aquí, aquí en la parte superior, que siempre aparece acá en los teclados, o inclusive, eh, eh, si ustedes están en un portátil, pues, sería FN, le va a aparecer F4, lo van a presionar, pues, una vez, una vez ustedes, tienen acá, esta parte seleccionada, le presionan F4, y si ven que acá cambia, miren, si ven que acá cambia esta parte, de, eh, eh, cambia, digamos, no, ah, no, no, no cambia, digamos, este, bueno, estos son los días, el día, digamos, para el tema de derechos de petición, entonces, como siempre van a ser esos días que les voy a indicar ahí, entonces, F4, listo, y aquí, como las fechas festivas, si ven que aquí están las fechas, los festivos, entonces, este también lo selecciono, cierto, y desde luego, miren, las fechas festivas, y desde luego, también, entonces, miren, le presiono F4, si ven que acá, cuando yo le selecciono todo el argumento, todo ese argumento, si ven que se ponen los símbolos de pesos, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento, y con esto, aquí voy a minimizar, voy a dar Enter, y con eso no se me va a mover, entonces, por ejemplo, voy a, voy a correr esto un momentico aquí, cierto, entonces, por ejemplo, voy a, voy a suponer que hay otro derecho de petición, permíteme acá, digamos, voy a suponer otro derecho de petición que también fue esa misma fecha, entonces, esta no debería cambiar, vamos a ver, si ven que quedó igual, quedó igual, ¿por qué? por eso, aquí en queja, pues lo único que va a cambiar es que, el día, ¿no? entonces, entonces, sería igual, para repetírselo a todos, día.lab, para que ustedes, .intl, , cierto, la fecha inicial, me voy a ir a la fecha inicial, acá en la otra hoja, , cierto, que sería, eh, ah, perdón, perdón, espérate, la fecha inicial me la da aquí, entonces, miren, entonces, la fecha inicial, que sería el 12 de abril, , cierto, ahí está, entonces, permítame, porque es que se me, aquí, para que no me confundan, acá ustedes con esto, entonces, miren, entonces, día.lab.intl, abro paréntesis, la fecha inicial, entonces, es esta, ahora, punto y coma, eh, acá, punto y coma, cierto, para separarlo, me dice los días, ahí, si me voy aquí, entonces, fechas festivas, y los días, como es una queja, entonces, serían 8, por eso, les recomiendo, digamos, en este caso, digamos, yo les recomiendo, hagan en una hoja solo, eh, solo, digamos, lo que es el tema de la tabulación, de todas las quejas, en otro solo de las peticiones, para que ustedes, digamos, allí lo tengan, listo, y con esto, perdón, ay Dios, espérate, entonces, aquí ya he seleccionado, este, que son los días, ahora, le voy a presionar, punto y coma, para decir los fines de semana, entonces, otra vez vuelvo acá, listo, y, desde luego, entonces, punto y coma, miren, sigue como cambia, que este estaba en negrita, y ahora no, ahora, los días no laborables, punto y coma, los días no laborables, y, cierro el paréntesis, y entra, si se dan cuenta, que para esta queja, entonces, como habían, habían más días, cierto, entonces, por ende, no es el 21 de abril, sino el 26 de abril, aunque, tiene los mismos festivos, y la misma fecha de origen, pero como es una queja, entonces, pues, hay más espacio, porque dijimos que 8 días, es clara la información aquí, o hay alguna duda, muchas gracias, Robert, otra pregunta, sí, antes que nada, para los otros, es claro también, qué pena, qué pena, listo, cualquier cosa, me preguntan, sí, Paola, gracias, ah, espérate, sí, aquí hay otra compañera, espérate, Paola, qué pena contigo, creo que hay otra participación, cierto, aló, no, no, no me pareció, creí, escucharlo, igual, listo, Paola, ahora sí, te escucho, gracias, profe, con relación a que nos sugiere, que manejemos únicamente, una hoja, por peticiones, por queda, por qué motivo, recomienda solamente una hoja, yo manejo, un Excel, por usuario, ah, bueno, igual, todos los procesos, o sea, es el mismo Excel, ahí tengo, proceso de derecho, de petición, el del recurso de reposición, las quejas, en los SAP, entonces, sí, me gustaría saber, ah, ya listo, cuál es el inconveniente de utilizar, bueno, todos en una sola, en una sola, en una sola, en una sola hoja, sí, no, lo, lo que pasa es que, bueno, lo primero es que no conozco, digamos, pues no conozco a profundidad, pues la manera en la que ustedes trabajan, yo, pues imaginé que era, que ustedes organizaran eso por petición, por tipo de documento, pero me dicen que por el tema de usuario, pero no hay ningún problema, qué es lo que ustedes van a hacer, entonces, vamos a decir que este es el usuario, listo, voy a decir que este es el usuario, eh, como es que se llama, eh, Pepito, eh, como es que se llama, eh, ESP, listo, Pepito ESP, listo, no pasa nada, entonces aquí vamos a tomar todo esto, qué es lo que vas a hacer aquí, entonces, aquí vamos a, aquí entonces, como nosotros ya tenemos el cuadro de que las peticiones de cinco días, que las quejas son ocho días, por ejemplo, entonces vamos a, vamos a hacer, va, aquí va a haber un cambio, entonces, cuál va a ser el cambio en el espacio de días, entonces, aquí voy a, voy a hacerle doble clic, y aquí en días, me voy a ir, vea, aquí la, abro otra de la fórmula, me voy a ir a días, listo, entonces, aquí en días, cierto, es en donde yo voy a cambiar, voy a, voy a cambiar el argumento, y voy a, colocar un condicional, sí, como el que veíamos anteriormente, ustedes, cómo lo hacemos, sí, vea, miren, aquí está interesante, entonces, sí, voy a abrir paréntesis, cierto, entonces, aquí lo que vamos a incluir, es un argumento, en el cual, si es derecho de petición, que me diga cinco, cierto, porque son cinco días, pero, si es, queja o reclamo, entonces, le voy a decir que me diga ocho, porque son ocho días de respuesta, entonces, lo voy a hacer así, no le voy a colocar un número directamente, o, sino que, con el condicional, sí, entonces, sí, vamos a, vamos a ver, entonces, sí, en este tipo de reclamación, de petición, cierto, si se vea, si se, es igual, aquí se va a incrementar un poco, pero, pero, si les voy a, la complejidad, entonces, pero, va a ser interesante, entonces, si C7, acá, derecho de petición, es igual, entonces, en este caso, le voy a abrir, entre comillas, de, de, de petición, cierto, que está aquí, digamos, porque es esto, entonces, ojo, entonces, yo, yo me voy a ir aquí, ojo, me voy a ir aquí, bueno, en este caso, bueno, lo voy a hacer un poquito más fácil, entonces, en este caso, 5, si ven, vean, entonces, 5, ojo, porque estamos dentro de esta parte, de lo contrario, entonces, de lo contrario, 8, si, esto es lo que vamos a hacer, este condicional, así pequeño, entonces, estos condicionales, nos van a servir, para, para él, aquí nos dice, que este si se cierra, y no hay ningún problema, entonces, miren, vean, nos queda acá, miren, ponle cuidado, yo le voy a poner aquí, queja, y me tiene que dar, apenas le de enter, si es que me aparece 26, ¿por qué? porque me lo cambió a 8, pregunto, por ahora, si es claro, digamos, si es claro, el cambio que hice, para todos, por favor, con el condicional, aló, si, ah, bueno, listo, entonces, vamos, voy a repasarlo otra vez, entonces, día, día, punto, la, punto, inetl, abrimos el paréntesis, entonces, ¿qué hacemos? B7, que sería la fecha inicial, ¿cierto? entonces, mire, la fecha inicial sería B7, que aquí la tiene, listo, punto y coma, días, en este caso, digamos, yo lo hice así directamente, y así, con un pequeño condicional, sí, si aquí aparece de petición, entonces, listo, vamos a hacer, vamos a decirle, eh, que, que entonces es, que sea 5, y de lo contrario, entonces, pues, 8, ¿no? Ahora, ya vamos ahí, porque supongamos de que hay más, que si hay quejas, reclamos, o sea, si hay 3 o más, ¿cierto? Si hay 3 tipos de recursos o más, entonces, ¿qué se hace? Luego viene, lo que es el tema de fin de semana, en este caso, ¿uno por qué? Porque cuando a ustedes le ponen ahí el punto y coma, les va a aparecer esto, entonces, es, ¿cuáles son los días no laborables? ¿Cuál es el fin de semana? Para algunas empresas, es el, eh, es solo el domingo, para otras, el sábado y domingo, en el caso de estado, entonces, por eso es uno, ¿sí? Entonces, aquí, digamos, en empresas privadas, generalmente, es solo domingo, entonces, pues, si se trabaja, el diario, entonces, es eso, en este caso, pues, es más sencillo, uno, y las fechas, pues, es las que hemos seleccionado de la, de la hoja anterior, entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener, entonces, estas días no laborables, es porque nos vamos aquí, a esta hoja, en donde están todos estos festivos, por cuestión de tiempo, pues, lo he hecho de esta manera, ¿listo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener, eh, al respecto, entonces, aquí nosotros tenemos esta parte, y listo, con eso, ya lo tenemos, ahora, no se olviden, no se olviden, que, en el tema de fechas, de fechas festivas, si tiene que estar fijo, o sea, con F4, que le aparezca este símbolo, que le aparezca este símbolo de pesos, ¿para qué? Para que no se les desplace, para que siempre sea, la primera fecha del año, que sería, pues, digamoslo así, festiva, que es el primero de enero, y la última, que sería el 25 de enero, recuerden, perdón, 25 de diciembre, recuerden que el primero de enero, sería el 2023, o sea, que el último, ¿cuál es el último festivo del año? El 25 de diciembre, ¿sí? Entonces, para que lo tengan, lo tengan ahí, entonces, esto es, entonces, aquí nos da esa respuesta, listo, voy a hacer algo, digamos, y digamos, con eso usted lo puede hacer, ahora, ¿qué les voy a recomendar? Ojo, les voy a recomendar, vamos a ir aquí un momentico, voy a complicarlo un poquito más, o porque esto, esto digamos, es importante que lo haga, entonces, vamos a decir que, hay derecho de petición, ¿cierto? y aquí, voy a decir, voy a decir que es, reclamo, listo, pues, para que los que, yo sé, tema de quejo, reclamo, o sea, bueno, puede ser que hayan diferencias, no es importante, acá vamos a mirar, vamos a suponer que son tres, o más, entonces, entonces, y vamos a suponer que para un reclamo, pues son, voy a calcular, tres días, listo, entonces, ocho, cinco y tres, miren lo que voy a hacer con, me voy a ir aquí, con esta parte, entonces, lo primero es que, miren, con este tipo de reclamo, es importante, miren, yo aquí lo veo, para que ustedes no se vayan a confundir, para que ustedes no se confundan, o sea, para que no haya, como les digo yo, para que no de pronto no vayan a, a tener dolores de cabeza, porque pronto ustedes les, le ponen queja automáticamente, para que, digamos, los criterios siempre sean los mismos, es decir, que queja sea con Q, U, E, J, porque pronto usted en algún momento, por ejemplo, usted en el afán, usted llegó y le puso así, ¿sí? Entonces, pues puede, puede que pase esto, ¿qué es lo que, qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer, y esto genera errores, o sea, aquí no, digamos, digamos, vea, ponle cuidado, miren, miren que le voy a poner otra D, entonces, ah, espérate, voy a, eh, ponerlo, espérate, 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 ah, listo, miren, ponle cuidado con lo que va a pasar, si ve que, si ve que aquí no cambió, ¿por qué? porque aquí era, de petición, una sola, para evitar estos errores, de caligrafía, ¿cierto? que pueden suceder, vamos a hacer lo siguiente, entonces, vamos a hacer lo siguiente, eh, resulta, que aquí, bueno, aquí, aquí yo la voy a mover, para que se den cuenta, si ve que todas, como solo tiene un, un solo condicional, por eso todas quedaron 26 de, de, de abril, listo, entonces vamos, vamos a hacer lo siguiente, aquí, vamos a hacer un menú desplegable, ¿cómo lo hacemos? entonces, vamos a irnos aquí a datos, aquí estamos, datos, ¿cierto? y vamos a irnos aquí, a esta parte de validación de datos, o, validación de datos, y vamos a decirle, validación de datos, listo, nos aparece esta ventana emergente, esta ventana emergente, nos va a permitir sacar listas, ¿para qué? para evitar entonces errores, entonces, vamos a desplegar aquí, en configuración, permitir, voy a decirle, lista, ¿cierto? y, en este caso, voy a decirle, cuál va a ser el origen de los datos, entonces, aquí esto tiene que hacerlo así, para que omita blancos, listo, o sea, lo dejan así con chulito, origen, entonces, ¿cuáles son los datos? ojo, me voy aquí a hoja, de fechas festivas, y como el origen va a ser este, miren, lo, miren, selecciono esto, porque van, ahora, ¿por qué es innecesario, indicar esto, y no directamente? porque, de pronto, el día de mañana, sale un requerimiento, en el cual, le diga, no, es que las que van a partir de ahora, son, hay que responderlas, en dos días, entonces, usted lo cambia inmediatamente acá, y el cuadro le queda actualizado, entonces, seleccionamos aquí esta parte, y de una vez, entonces, eh, ya con esto, digamos, eh, ya con estos datos así seleccionados, nos devolvemos aquí, ah, espérate, aquí hicimos, ya, aquí está, a validación de datos, entonces, miren, estamos en validación de datos, listo, entonces, miren, estamos aquí, vamos a hacer la validación de datos, nos vamos en, con tranquilidad, nos vamos aquí a fechas festivas, aquí en la hoja, y nos vamos, vamos a seleccionarlo, listo, entonces, aquí, miren, ya queda aquí marcado, de, de 8 a de 10, listo, y volvemos aquí al menú, y de una vez, entonces, hacemos clic, vean, ya está, clic en aceptar, miren lo que va a pasar aquí, si ven, miren, aquí cuando yo haga, si ven que aquí aparece ya un menú desplegable, miren, entonces, ya, ya con eso, selecciono, ya una queja, derecho a petición, para que no vayan a haber errores, entonces, miren, petición, 21, si ven que acá ya marco 21, entonces, para que ustedes lo hagan, o una queja, entonces, otra vez, 26, obviamente, para reclamo, no, porque, no se ha configurado, ¿cómo lo vamos? Entonces, bueno, entendido este, listo desplegable, ahora, esto, lo multiplicamos, con, aquí cambiamos, y hacemos esto, nos vamos, o sea, aquí, aquí podemos hacer esto, vean, si ven, aquí ya me quedan todas estas celdas, para seleccionar, vean, listo, hasta ahí es clara la información, o hay alguna duda, aló, ok, hay alguna duda, al respecto, perdón, vuelvo acá, sí, espérate, listo, ah, bueno, listo, entonces, aquí ya me acaban de confirmar, que no, listo, ahora, esto, es lo que nosotros, vamos a hacer, en este caso, ahora, vamos a ir, un poco más, digamos, un poco, un poco más allá, pues, para finalizar esto, para que ustedes lo puedan utilizar, y es que, el condicional, sí, entonces, permítanme aquí, lo voy a ampliar, entonces, aquí, entonces, aquí lo voy a correr, acá un poco más para allá, para que ustedes lo pongan, entonces, ustedes lo tienen ahí, ahora, des en cuenta, que di al app, listo, muy bien, el tema de queja, y demás, vamos a cambiar aquí, el, vamos a cambiar los argumentos, ¿no? entonces, en donde, en va, eh, vamos, voy a hacerlo otra vez, o sea, digamos, primero, espérate, listo, lo primero, es que habíamos tenido que, eh, día.lab.intl, es la fecha inicial, ¿no? ahora, vamos a mirar, que en los días, ¿cierto? o sea, aquí, aquí lo que es, el tema de días, eh, es importante, es importante, eh, tener en cuenta, lo siguiente, y es que vamos a hacer, el condicional, para saber, cuántos días, entonces, vamos a configurar, entonces, aquí, quedaría, si, o sea, aquí, permítame, yo lo, eh, yo lo voy a hacer aquí, rápido, para hacerlo todo, en una, entonces, sí, entonces, la prueba lógica, entonces, si en estas, en este, es igual, ¿cierto? ¿cierto? eh, si, si en este, es igual, entonces, aquí está, es igual, a este, miren, a este, que es que, acá lo seleccioné, entonces, pues, esta, este, este, verdad, esta fecha, pues, quedaría allí, listo, entonces, eso, para que, pues, lo tengamos, eh, en cuenta allí, ahora, punto y coma, como tenemos este otro valor, que es de, derecho de petición, lo que vamos a hacer, es otro, sí, si, entonces, aquí lo vamos a incluir, sí, otro adicional, si es, este, este derecho de petición, punto y coma, entonces, vamos a seleccionar el 5, o sea, los 5 días, y derecho de petición, ahora, de lo contrario, si este ya es, eh, si este ya es, digamos, el reclamo, entonces, pues, lo voy a dejar, solo que sea 3, y de una vez, entonces, lo cierro, y, entonces, eh, ya con esto, le doy punto y coma, para, eh, volver a la, a la fórmula, o sea, perdón, aquí ya, aquí ya regresaría, espérate, sí, apertura de cierre, ya la voy a revisar, mire, sigue que acá ya, hice este pequeño, condicional, o sea, ya, agregándolo todo, utilizando esta parte, ya lo voy a mostrar, y ya con esto, ah, mire, acá yo cierro, otro paréntesis, y ya sería este rojo, y con esto, entonces, punto y coma, punto y coma, indicaría los fines de semana, entonces, en este caso, como no se trabaja, hoy domingo, sería 1, y, punto y coma, entonces, los días no laborables, entonces, en este caso, yo seleccionaría, me iría, aquí a fechas festivas, y otra vez, entonces, selecciono esto, para, pues entonces, ahora sí cerrar, ahora, es importante tener en cuenta lo siguiente, yo sé, ya, ya, yo les hago la explicación abierta, entonces, ojo, esto, porque aquí, aquí hay un dato, que aquí hay varios datos, que tenemos que generar, pues al respecto, y es lo siguiente, y es, que, digamos, aquí lo que es el tema de fechas, permítanme aquí, lo abro, este tema de fechas festivas, entonces, como va a ir así, voy a presionar el F4, para que quede así fijo, y, en estos casos, como estos datos, acá, van a ser fijos, porque no van a cambiar, también, entonces, F4, tranquilos, que ya les explico, bien, para que les quede claro, y no sea tan, no sea tan complejo, porque no es que sea, así, digamos, tan, tan difícil, pero, créanme, hay que hacer el esfuerzo, por una sencilla, por una sencilla razón, porque, esto les va a ahorrar, una gran cantidad de trabajo, ¿listo? entonces, por favor, para que lo tengamos, y, fechas festivas, E10, entonces, estoy poniendo fijo, todas estas, que van a ser siempre, eh, ¿qué? eh, va, que, que van a ser, pues, siempre, todas las, todos los valores fijos, pues, voy a ponerlos, de esta manera, ¿listo? entonces, esto es, entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí? permítame, acá lo voy a poner, de esta manera, voy a ampliarlo un poco más, para que se pueda entender, y con esto, entonces, miren, entonces, igual, día, laborable, INTL, lo primero que me va a pedir, es la fecha inicial, entonces, la fecha inicial, es la que está aquí, entonces, esta, queda, queda solita, o sea, no es fija, porque, pues, va a cambiar a, a cada una de las, de las filas, ¿no? o sea, después seguirá esta, esta, y así consecutivamente, luego, punto y coma, y si, un sí, ¿cierto? entonces, si en C7, abro paréntesis, entonces, ya tengo dos, entonces, si en C7, es, es igual, digamos, a lo que es el tema de, eh, a lo que es el tema de, eh, fecha inicial, espérate, si miro, eh, ya, entonces, entonces, si C7, mire, es igual a queja, entonces, pues, dígame lo que es E8, ¿no? que es el siguiente valor, ¿no? o sea, D7 es queja, que es el cuadro que está aquí, pero, antes que nada, para que no, para que podamos entenderlo, ¿qué es lo que yo hice con el condicional? sí, con el condicional sí, lo que hice fue, si aparece queja, entonces, que me dé el número 8, ¿cierto? el valor, el valor que está aquí, que es el, es el día, si aparece de petición, que me diga 5, y si me dice reclamo, o, bueno, el, el otro valor, entonces, 3, eso es lo que yo hice con el condicional sí, entonces, ¿qué es lo que yo hice en ese espacio? le dije, sí, por ejemplo, aquí me va a aparecer, si en esta celda, voy a, voy, voy a decirle, es igual, a esta celda, entonces, miren que, si es que acá le pongo acá el punto y coma, esa es la prueba lógica, si es igual a esta celda, entonces, denme este valor, si, esa es la respuesta, ahora, de lo contrario, o sea, punto y coma, ese es el condicional, si, este valor, esta misma celda, es igual, a esta de petición, punto y coma, entonces, dígame este valor, el que está acá que es 5, de lo contrario, si, cierto, en esta celda, aparece, es igual, al valor de esta celda, o sea, reclamo, entonces, miren, entonces, dígame 3, cierto, ahora, de lo contrario, porque ya no hay más, entonces, o hay uno final, listo, 0, y ya entonces, con eso cerramos, fíjense que aquí, habría, 1, 2, 3, entonces, voy a cerrar los 3, listo, los 3 del signo, estos son, son, en este caso, sí, miren, acá me aparece 0, cierto, pero me voy a ir a G10, en este caso, entonces, que está, lo voy a llamar, ah, listo, entonces, aquí, esperate, G10, si, si, este es G10, bueno, cuidado, le voy a decir, queja, ya se ha quedado 8, ahora, le voy a decir, de, petición, con la tilde, si, de que me da de una vez 5, aquí, aquí me dio, aquí de una vez, la respuesta F5, lo mismo, si yo le digo reclamo, entonces, aquí la respuesta es 3, que es el que está, en esta parte, eso, eso es, este, digamos, es lo que, quería, digamos, darles, digamos, a, a entender, al respecto, de lo que es el condicional, si, listo, ahora, aquí vamos a volver, a la fórmula, que tenemos aquí, en esta parte, entonces, mire, el día laborable, es el día, el condicional, si, entonces, mire, ah, bueno, la, la, la parte, digamos, de, de poner los valores fijos, es así, seleccionando, estas, o sea, estos dos, estos dos, para que, entonces, nos dé la prueba, para que nos quede fijo, porque siempre va a ser ese cuadro, o sea, el cuadro, porque ponemos este con F4, o sea, lo seleccionamos y le hacemos F4, para que estas, ojo, para que estos, para que, porque este cuadro siempre va a ser fijo, o sea, siempre las que van a ser 8 días, siempre los derechos de petición van a ser 5 días, y siempre los, los reclamos, pues, van a ser 3 días, entonces, eso es lo que uno debe, tener en cuenta, ¿listo? Entonces, esto, pues, hasta aquí, digamos, digámoslo como tal, tenemos, tenemos, pues, para saber los días de respuesta, entonces, aquí ya nos queda, digamos, de esta manera, entonces, por ejemplo, aquí ya, con esta, voy a suponer que estas no están, entonces, ya con esta, como es, yo ya las puedo cambiar, mire, petición, y aquí le voy a poner, entonces, bueno, aquí, aquí tendría que ser reclamo, pues, para indicarle, mire, ah, bueno, aquí ya lo incluyo, reclamo, entonces, ya aquí debe, bueno, aquí, espérate, ¿qué fue lo que, lo que pasó? Si estaba ahí, tan, 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 si se supone que aquí debería estar, pero, venga, esto, bueno, aquí si no sé, qué es lo que pasó, qué fue el error, porque el error en el valor, ya, entonces, aquí sería, queja, aquí está, venga, bueno, aquí, aquí hay una, aquí debe haber un error, espérate, porque, si, C8 es igual a fechas festivas, bueno, aquí ya debería darme, ¿por qué no? fecha inicial, B8, está bien, eh, los días, entonces, entonces, aquí no debería, aquí está bien, porque aquí se cambió, los días de la semana, 1, por eso, y las días fechas festivas, B7, B12, entonces, eh, debería hacerse, de esta parte, ok, pero, entonces, espérate, ¿por qué? ¿cuál es el error aquí? si, si lo tenemos todo bien, que si es, que se supone que si es, o sea, si es esta fecha, igual, o sea, aquí, de petición, ¿cómo? de pronto, de pronto, eso es que, probablemente, pero no, debería, digamos, aquí en derecho de petición, no sé por qué, me da el error, de petición, vamos, voy a medirarlo, porque debe ser, debe ser un error acá, vea, de petición, entonces, bueno, voy a copiar este valor, a ver si, aquí me da el error, a ver si, aquí, entonces, control B, no sabría, no sabría decirte, por qué me aparece, me aparece este, por qué, con quejas, o sea, es igual, o sea, debería, no debería cambiar, porque yo estoy haciendo lo mismo, o sea, si, si en esta que es C8, o sea, es igual, entonces, ya hace, lo que es el tema de D8, entonces, esta es la prueba, digamos, aquí D8, ven, miremos acá, si es igual a D8, si es igual a D8, entonces, ocho días, de lo contrario, entonces, debería, tener en cuenta, bueno, vamos a medirar, voy a medirar, una cuestión aquí, que ya sé, que pronto puede estar fallando, que es lo del tema, siempre, digamos, hacer todo el primero, vamos a mirar, voy a mirar aquí en datos, lo que es el tema de validación de datos, en las listas, desplegables, entonces, miren, aquí está, petición y reclamo, listo, con la misma configuración, y aceptar, listo, entonces, repetición, aquí, aquí, no me está, aquí no me está dando el valor, entonces, le voy a buscar, mostrar los pasos de cálculo, entonces, aquí está, que es ID, entonces, falso, NA, vamos a medirar, qué es lo que está pasando aquí, porque, si, sea 7, y no debería pasar, porque, pues, está, si, festivas, entonces, de 9, si, fechas, fechas, fechas festivas, ¿no? Bueno, entonces, vamos a, voy a hacer, voy a hacer un, voy a hacer el ejercicio, digamos, en este caso, digamos, con las quejas, voy a, voy a poner, voy a poner, voy a ponerlo, digamos, otra vez, porque, pues, si me sale, si me sale, entonces, espérate, espérate, ya les, le voy a quitar, todos los formatos, para que lo miremos, que si, digamos, si funciona, digamos, aquí, entonces, de petición, porque, queja, sale, e, o sea, y, reclamo, bueno, vamos a mirar por qué el error corre en las fórmulas por qué bueno, entonces, mire, porque es que sí debería salir, entonces entonces, sí, entonces habíamos dicho que era para este para este caso miren aquí sería 3 así de que aquí si fuera, digamos como reclamo son 3, entonces aquí sí sale, ahora entonces, miren aquí saldría hay algo ahí en la me toca revisar ahí en la fórmula sí, pero, pero, digamos ustedes pueden hacerlo, digamos, acá de petición de petición entonces, pues, acá en la petición, como la petición era de habíamos dicho que 5 días, ¿no? entonces, aquí sería 5 días, miren entonces, sí, tienen las fechas diferentes, o sea, este que es 8 días, este que son 3 días, y este que es a partir de qué del 12 de abril entonces, aquí ya ustedes ustedes aquí ya lo tienen o sea, aquí ya ustedes digamos, en este en este sentido ya ya pueden, digamos digamos, aquí pueden configurarlo, digamos de esta manera ahora, voy a mirar por qué es que no porque es que sí, hay un problema ahí con el tema del condicional sí que no o sea que de pronto no me no me lo está dejando y es entonces espera como lo voy a hacer una pequeña trompita a ver si se puede hacer aquí como yo ya había hecho este condicional sí ¿cierto? miren, aquí sí aquí sí me aquí sí me sale el dato entonces voy a voy a tratar de tomarlo digamos de esta manera digamos aquí lo pueden o sea si de pronto voy a voy a hacer lo siguiente como para aquí a ver si a ver si me sale así que es este digamos lo voy a poner aquí por ejemplo inicio bueno lo voy a pegar digamos este y lo voy a tratar de hacer con el condicional sí entonces sí pues para que para que ustedes también lo puedan hacer voy a mirar a ver si así si me sale porque el error está ahí entonces sí este es igual a este entonces este de lo contrario sí es lo que debería tener si este mismo o sea si este es igual a este entonces miren entonces cinco días de lo contrario sí abro paréntesis este mismo es igual a este entonces F1 F2 F1 es igual F3 entonces pues este de lo contrario pues cero igual uno dos tres ok vamos a mirar si aquí ya ok listo si de que casi funcionó entonces miren qué fue lo que yo les dije lo mismo o sea lo que hice con el condicional que si aquí aparecía queja entonces que me dijera ocho si aparecía derecho de petición entonces cinco serían los días y reclamó tres entonces eso es lo que se puede decir que aquí ya ya se organizaba ya era un problema con el tema del condicional sí entonces ustedes lo organizan de tal manera que ustedes tengan esas tablas se lo pueden hacer también pues yo lo ahí yo tuve un error pues la verdad la verdad en este momento ya aquí entonces miren si c7 esto es variable entonces miren g1 en este caso g1 como son los este este yo le voy a presionar f4 ¿por qué? porque siempre va a ser ese día listo entonces es este y este también ¿si ve? ¿por qué? porque siempre va a evaluar es este entonces f1 g1 f2 también va a ser fijo g2 también va a ser fijo f3 porque ese reclamo también va a ser fijo y g3 también va a ser va a ser va a ser fijo entonces ya con esto entonces miren ya listo si ven vea ya quedó entonces ya ya y ya ya y ya nos quedó este condicional miren dentro de un condicional dentro de esta dentro de esta fórmula entonces la fórmula es la siguiente primero el día nos va a ser en la fecha inicial pues aquí no la da los días entonces utilice este condicional en el cual si aquí en la aquí en tipo de recurso aquí aparece en este caso c7 aparece queja entonces dígame 8 de lo contrario si en este c7 aparece de petición dígame 5 de lo contrario si aparece acá reclamo entonces dígame 3 y de lo contrario si no hay ninguna de esas 0 por eso aquí por eso es que aquí yo la termino si ven entonces para decir el valor de si falso si ustedes se dan cuenta primero la prueba lógica siempre vamos a tener varias pruebas lógicas o sea el si el si o sea ustedes ponen primero las las tres el si abren el paréntesis primera prueba lógica con su valor si verdadero luego punto y coma otra vez la prueba lógica con su valor si verdadero tercero la prueba lógica con su valor si verdadero y de lo contrario pues 0 porque pues usted necesita comprobar que esté bien y entonces aquí si 1 porque pues van a trabajar los fines van a trabajar de lunes a viernes y lo segundo pues son las fechas festivas que ya las hemos seleccionado cerramos los paréntesis y listo ya lo tenemos ahora aquí podemos entonces hacer hacer lo que ya pues teníamos acostumbrado que era lo del tema de los cosas que se llaman las listas las listas desplegables entonces aquí ya las podemos seleccionar recordemos datos validación de datos cualquier valor lista y el origen entonces ojo el origen cual va a ser el origen entonces va a ser aquí me voy a ir aquí me voy a ir entonces queja petición reclamo que son las que yo ya había seleccionado bueno en este caso no las voy a enredar espérate espérate porque no me voy a enredar espérate ya entonces espérate para que no me enrede para que no me enredemos entonces aquí ya como están aquí miren esta será lista desplegable miren aquí estos son los datos de origen que voy a seleccionar que están aquí aceptar y listo miren ahora petición vea cambio automáticamente reclamo ya 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 te dicen aquí listo bueno hasta aquí que hay alguna duda o hay algo que explicar aló 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 si me están bueno listo permíteme aquí listo si si es claro lo que acabé de explicar o hay alguna duda si 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 ah bueno listo entonces por favor listo ya le agradezco por la respuesta porque pensé ahora vamos a ir al segundo punto el segundo punto eh cuál es segundo punto es el lo que es el tema del color entonces mire voy a hacerlo aquí pues por cuestión de tiempo para que ustedes me entiendan y demás lo que voy a hacer aquí es lo mismo que yo voy a hacer entonces en el otro lado resulta que yo voy a plantear varios criterios y es decir si la respuesta que yo tengo que darle ojo voy a voy a hacerlo digamos con el tema de quejas cierto entonces voy a aquí voy a suponer que del día 0 es de que se radica hasta el día 6 no me va a colorear nada de fechas nada pero ojo del día ah bueno vamos a tener en cuenta que la respuesta la vamos a dar en 15 días hábiles listo entonces por favor para que lo tengamos ahí entonces estamos hablando que del 25 de octubre la respuesta tiene que o sea el recurso se puso el 25 de octubre o sea una queja un reclamo pero en ese caso la queja la queja vamos a ponerle que son 15 días hábiles de respuesta eso nos da que tendríamos que resolverla hoy cierto o sea darle la respuesta señor fue un lanito de tal y demás listo teniendo en cuenta eso vamos a tener en cuenta lo siguiente y es cual que vamos a suponer que del día cero al día seis o sea el día cero sería ¿cuál sería el día cero? pues sería el 25 de octubre ¿no? al día seis entonces pues si nosotros contamos en octubre entonces el día seis sería el 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 cuatro sería el nueve de octubre perdón el nueve de noviembre porque la queja se puso el 25 de octubre el día seis sería el día seis hábil ¿no? o sea el día seis hábil sería el nueve de octubre entonces esos días desde el 25 de octubre hasta el nueve de noviembre sería en este caso sería digamos ahora del día siete al catorce vamos a colorearlo de amarillo y a partir de hoy y a partir de hoy en adelante pues rojo entonces para que lo tengan para que lo tengan ahí para que lo tengamos ahí en cuenta listo entonces vamos a vamos a tener en cuenta vamos a tener en cuenta y bueno o sea a partir de hoy en adelante entonces vamos a vamos a hacerlo ¿cómo lo vamos a hacer? entonces mire lo vamos a hacer con con formato condicional entonces permítanme aquí yo voy a decir control c voy a copiarlo de esta manera pues voy a pegar pero lo que es el tema de valores listo entonces los valores para que no estén sin ningún color lo vamos a hacer para que esto se colore automáticamente si ustedes se dan cuenta aquí por ejemplo si yo aquí le pongo primero de noviembre fíjense lo que pasa si es que se cambia de una vez inclusive allí inclusive pues lo tengo allí varios días inclusive si le pongo entonces por ejemplo 16 16 16 de noviembre vea si es que ya ya me lo va coloreando ¿cómo hacemos esto automáticamente para que la colore? pues de esa manera entonces aquí yo tengo este esta parte digamos estas son fechas recordemos algo y es que yo aquí voy a hacerlo digamos de esta manera voy a hacerlo por favor para que lo tengamos en cuenta voy a hacerlo con aquí en general le voy a poner las fechas fecha corta entonces ya queda miren si es que ya quedaron listo ya quedaron las fechas ¿qué vamos a hacer? vamos a seleccionar las celdas ¿cierto? o sea usted selecciona toda la columna si quiere la selecciona desde acá desde arriba así ¿cierto? o sea de esta manera es recomendable y aquí ojo aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionarla toda toda la toda la columna así ya sea digamos de esta manera no hay ningún problema voy a seleccionarlo así para que usted le colore la columna y voy a irme ojo aquí a inicio y me voy a ir a formato condicional en formato condicional entonces observan aquí le voy a decir administrar las reglas lo primero que tenemos que asegurarnos acá cuando aparece este menú es que aparezca vacío o sea que no tenga ninguna regla para que es esto o sea listo ahora lo otro que vamos a hacer es que decirle nueva regla cuando le decimos nueva regla nos va a aparecer este menú vamos a jugar con el segundo o sea ese tipo de regla aplicar formáticamente a las celdas que contenga ahora vamos a ver esta parte que dice valor de la celda entonces este valor de la celda va a ser el siguiente vamos a seleccionar entonces valor de la celda cierto aquí es de este valor de la celda y voy a hacer las reglas ahora las reglas cuáles van a ser van a ser del día o sea del día 0 al 6 o sea eso quiere eso quiere decir que es que es o sea desde el día o sea del día 6 hacia atrás antes pues nos vamos a vamos a marcarla perdón aquí vamos a marcarle entre entre cuál es para que sea en amarillo entonces habíamos dicho en este caso que desde el día 7 al 14 entonces ojo como lo hacemos aquí entre vamos a hacer igual ojo hoy cierto entre hoy miren miren como lo pongo así paréntesis dos paréntesis menos 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 7 cierto y igual hoy menos 1 o sea el día de ayer entonces ahora me voy a ir aquí formato establecido para que ustedes lo puedan entender ahora relleno le voy a dar amarillo le voy a dar aceptar fíjense que aquí ya sale esta parte entonces aquí ya lo selecciono le doy esta regla que tengo que reta listo entonces faltando a partir de que falten 7 días cierto entonces ya me va a avisar listo aplicar y aceptar fíjense que aquí ya vea si ven como los 7 como los 7 días son a partir del 10 en este caso miren 17 de noviembre aquí ya aquí ya no lo empieza a marcar si ve que 8 9 no entonces es esto listo vamos a marcarle vamos a hacerlo digamos de una vez los otros también para poder entonces tenerlo en cuenta entonces vamos a mirar que hacemos formato condicional administra reglas si es que acá ya tenemos esto entonces vamos a crear una nueva regla entonces vamos a decirle para que a partir de hoy en adelante o sea a partir del día de vencimiento en adelante sea rojo entonces aplicar formato únicamente de las celdas que contengan aquí en el formato pues vamos a de una vez a marcarle rojo miren como lo hacemos le damos que en formato aparece este menú esta ventana emergente perdón nos vamos aquí a relleno y le voy a dar rojo listo entonces la voy a aceptar ahora vamos a decirle entre vamos a decirle valor de la celda entonces voy a decirle mayor o igual que entonces listo a partir de a partir de hoy si digamos hoy me toca la respuesta hoy aparece rojo pero si mañana pero si mañana vuelvo a mirar pues tiene que seguir apareciendo mi rojo entonces igual hoy listo si igual hoy abro y cierro paréntesis entonces tienes clic le doy aplicar y le doy aceptar generalmente es importante darle ese esto ahora tenés en cuenta que aquí ya sale miren ahora por ejemplo si saliera 18 si es que se sigue marcando o sea independientemente vea aquí lo marca automáticamente entonces por ejemplo yo voy a decirle por ejemplo voy a decirle 29 de noviembre o sea está repasado si es que también llame la marca de rojo porque porque ya está pasado eso es lo que ustedes van a hacer en ese sentido entonces ustedes van a tomar su alerta ahora que les digo yo tómenlo o sea háganlo digamos teniendo en cuenta ya que usted lo tome mi recomendación es que digamos los últimos digamos 3-4 días pues le marqué amarillo y ya pues a partir de hoy en adelante rojo márquelo así yo utilizo digamos dos colores pues como es esto usted puede utilizar todo el semáforo que quiera pero yo le recomiendo hacerlo entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta cuando hablamos de lo que son las fechas entonces para que lo tengamos ahí en cuenta bueno espero que esto haya sido también de utilidad si ha sido claro la explicación o hay alguna duda entonces para poderlo tener en cuenta si si lo que está listo bueno entonces bueno entonces teniendo en cuenta eso vamos a tener bueno yo por eso digamos en la grabación ya me he dado cuenta que si aparece digamos esto claro voy vamos a mirar una una cuestión aquí que que la que también lo tengo preparado para ustedes que era la cuestión de las deudas no entonces ojo esta es una cuestión que ustedes bueno en que ustedes me decían de las tasas de interés no entonces que como hacer pues cuando varía y demás entonces que es lo que nosotros que es lo que tenemos aquí vamos a decir que tenemos una deuda de un millón de pesos cierto si ah bueno listo entonces ahora la tasa de interés si va yo pues por ahí si estuve medio mirando algo y bueno lo que sucede es que bueno hay unos intereses hay unos intereses que se cobran y unos intereses demoran no entonces eso digamos hay que tenerlos allí allí en cuenta entonces voy a suponer vamos a vamos a empezar digamos a suponer que que hay unos digamos que los intereses se cobran bueno vamos a suponer que estos intereses que se van a cobrar pues son demora entonces ustedes ahí lo van a determinar lo primero que hay que tener en cuenta es que yo voy a o sea yo lo que voy a determinar es que bueno voy a tener un plazo de 10 meses entonces por eso yo he puesto acá 10 cierto el abono a capital que sería digamos en este caso como son 10 meses entonces y es un millón de pesos pues cada mes el abono a capital tendrá que ser de 100 mil pesos la idea es ir amortizando digamos esta parte ahora que que el tema es que si digamos puede variar digamos el abono a capital y de pronto el tema del interés es porque digamos ya ya le van haciendo digamos el digamos lo van configurando pues para asignarle para asignarle digamos otro valor que digamos primero paga intereses y después entonces ahí si empieza a pagar a capital pero digamos en general viene a ser lo mismo o sea esto digamos lo ponen ahí pues primero y después ahí si te ponen el capital pero vamos a suponer en esto entonces los abonos mensuales va a ser ese en esto listo ahora vamos a tener el interés que el interés como se va a o sea como se va a calcular en cada mes va a ser del 0,1% cierto pero pues teniendo en cuenta el saldo pendiente o sea es decir aquí el saldo pendiente a capital es que el primer mes cuando bueno cuando uno digamos la deuda se adquiere cierto o sea se les dice listo empieza a pagar desde el siguiente mes o bueno el mes o es de ese mismo mes y se vuelve digamos el mes 1 ¿qué pasa? si tú empiezas a pagar a capital se supone que tú acá si pagas 100.000 a capital debes 900.000 si acá en el segundo mes pagas otros 200 pues ya debes 800.000 entonces ¿qué pasa? esto ¿qué va a hacer? que efectivamente cuando lleguemos aquí pues va a llegar a ser va a llegar a ser a ser 0 pues aquí no digamos aquí me va a dar esto digamos aquí no me va a dar tanto porque acá baja 700 600 500 hasta llegar a 0 aquí como no hay valores que comparar por eso digamos me sale de esta manera pero ya lo vamos a hacer listo o sea el saldo pendiente va a ser 900 800 después 700 y aquí al final llega llegaría a 0 listo ahora vamos a tener en cuenta que el interés generalmente van pues tiene obligatoriamente que ir bajando o sea el porcentaje ¿por qué? porque sería si el mismo 0,1% pero ¿de qué? del saldo pendiente a capital entonces entonces venga para que no me van a confundir entonces ¿aquí qué pasa? aquí yo le calculé el interés que va a ser este mismo digamos del 0,1% ¿por qué? porque es sobre el millón de pesos entonces entonces aquí yo pago un interés de mil pesos entonces aquí va a ser digamos el saldo a capital el interés sería el 1% porque cuando yo le calculo cuando yo le calculo aquí el pago ¿por qué es? porque yo le calculo el valor total de la deuda por el interés que sería en este caso pues ese mismo ese mismo valor porque va porque ustedes me dicen que va variando entonces ojo entonces aquí ¿qué es lo que yo hice aquí en este sentido? pues lo que yo hice es que en el porcentaje de interés le calculé digamos la deuda que en este caso es esta parte es el millón de pesos pues sobre perdón los mil pesos de intereses sobre toda la deuda y entonces me da claro 0,1% igual o 10% 0,10% es igual pero aquí el interés cambia ¿por qué? porque es que mi saldo a capital ojo a caliente el pago el pago de intereses ¿cierto? ¿qué es qué es lo que qué es lo que sucede? perdón aquí el pago el pago de intereses es diferente ¿por qué? porque resulta que yo pago el 0,1% pero ¿de qué? del saldo pendiente a capital que sería 900 mil pesos si el pago este interés entonces siempre va a ir variando de acuerdo a este ahora este si ustedes se dan cuenta aquí aquí ustedes se están dando cuenta que aquí estoy dejando fijo ¿por qué? porque siempre el interés va a ser 0,1% todos los meses pero sobre el saldo pendiente a capital entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta al respecto entonces por eso yo llego si ustedes se dan cuenta aquí lo que voy a hacer es en el tema de pago de intereses siempre voy a llegar a hacer esto voy a llegar a hacer esta parte digamos aquí aquí el pago de intereses digamos así nos va a salir porque en este sentido pues siempre nos va a caer aquí nos va a dar error porque siempre digamos lo tenemos de esta manera entonces ojo porque aquí lo tenemos de esta manera entonces vamos a mirarlo entonces es en esta parte entonces mire aquí yo lo hago tan mire 700 mire aquí aquí va a empezar a tener sentido esto entonces mire fíjense pam pam entonces vamos a hacerlo espérate voy a hacerlo digamos aquí no aquí espérate que es este en esta parte digamos los intereses van a tener que ser ver digamos sigue acá porque ya lo tengo aquí mire aquí ya lo bajé entonces mire el saldo pendiente a capital listo ahora aquí los pagos de intereses siempre va a ser sobre el capital entonces 900 ¿por qué? porque es sobre este capital 800 pesos porque es sobre este capital pero desen cuenta que el interés siempre va a ser el mismo entonces eso es lo que va a empezar ahora si nosotros nos damos cuenta digamos sobre este capital aquí lo que yo hice fue calcular este sobre este digamos cuánto sería digamos el porcentaje de intereses si hay que tiene que empezar a bajar porque es sobre sobre esta parte entonces mire aquí si yo lo multiplico de esta manera pues debería empezar a bajar el interés ahora ¿qué es lo que sucede? que aquí yo empiezo a pagar 101 mil pesos esa es la forma digamos el pago real y se supone ojo se supone que yo pues debo ir rebajando lo que es el tema de interés entonces como como yo aquí digamos perdón el pago real ¿cuál sería? el abono a capital más el pago de intereses que yo tengo aquí que sería en este caso 900 mil entonces miren aquí yo llego lo de lo lo bajo y entonces pues aquí empieza a bajar como estamos en números reales en números redondos entonces por eso vea 100 mil 900 100 mil 800 100 mil 700 vea aquí empezó era mil vea entonces empieza a tenerlo en cuenta todo el pago real ahora este pago real es lo que se llama también la amortización que es el pago del capital más el saldo pues de ¿cómo es que se llama? más los intereses aquí digamos yo puedo acá determinar lo que es el tema el pago de intereses el porcentaje como tal y acá también incluirle pues lo que son intereses de mora si hubiese dado al lugar por eso es que ¿qué es lo que sucede? porque aquí esta tasa de interés digamos si fuese una persona bien ¿cómo es que se llama? bien cumplida y paga digamos a tiempo pues solo pagaría 5500 pesos de más además de la deuda ahora esto es porque es el porcentaje bajito y porque es 10 por eso digamos nos da tan tan favorable esto pero ¿qué es lo que sucede? resulta y aquí es en donde empieza digamos a complicar que empieza a parecer que el tema de intereses ¿cierto? por mora entonces ¿qué es lo que sucede por este por esta parte de meses de intereses de mora? que los intereses ojo aquí nos están cobrando una tasa de interés eh diga fija ¿cierto? pero resulta que los intereses de mora son los que hacen de que se suba ¿por qué? porque una de las cosas que de pronto las personas a veces no entendemos es que digamos si tú tienes que pagar cada 15 pero pagas el 16 el 17 ya tienes que ir pagando intereses de mora entonces entonces te hacen es que por cada día te cobran el 0,001% entonces si son dos días te están cobrando pues sobre sobre lo que es el tema de la del capital que debes en ese momento entonces entonces por ende digamos empieza a subir entonces por ejemplo si aquí yo voy a digamos a hacerlo digamos como tal voy a voy a suponer que el interés demora ¿cierto? y demora va a ser de voy a ponerlo acá del 0,001% 1% entonces aquí ya aquí lo mismo aquí inicio le pongo porcentaje aquí le voy a ampliar esta parte listo miren entonces acá voy a quitarle solo una décima para que nos quede un poquito listo entonces miren 0,1% 0,01% entonces aquí yo lo voy a calcular entonces como es interés demora voy a cobrarlo sobre en este caso sobre los días entonces voy a vamos a suponer vamos a suponer que cada día digamos se demoró uno digamos vamos a suponer que en el primer en el primer mes se demoró un día en el dos y en el último se demoró diez días ¿cierto? entonces vamos a suponer esto que cada día cada mes se demoró un día al otro día al otro mes dos al otro mes tres al otro mes cuatro entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora ¿qué es lo que nosotros aquí haríamos? en este caso digamos de intereses demora para que lo para que lo digamos así lo pueden ustedes entender resulta que el interés demora entonces como es el tema pues de de los de los días voy a suponer voy a jugar con este también pues para que lo tengan ahí ¿listo? voy a suponer que el mes uno se demoró un día el mes dos entonces entonces va a ser sobre el valor de la deuda entonces ojo igual este que sería el capital fíjense por entonces aquí voy a abrir un paréntesis entonces voy a decirle uno se demoró un día ¿cierto? entonces y voy a voy a multiplicarlo por este este valor que es el de interés de moro ¿cierto? ahora este valor como no va a cambiar le voy a presionar f4 para que no me lo cambie y este bueno este este va a cambiar ¿listo? entonces aquí espérate vamos a no vamos a ponerle porcentaje vamos a ponerle peso ¿si ve? entonces vea por un día me cobró me cobró 100 pesos ¿cierto? ahora voy a ir a la siguiente en donde digamos aquí va aquí vamos a hacer lo siguiente ponle cuidado entonces resulta y pasa que voy a este valor ¿cierto? es el de capital entonces miren este valor de capital lo voy a multiplicar por este pero ya como son dos días en el segundo mes que me voy a demorar entonces por eso lo pongo aquí listo resulta que al segundo mes vea como se demoró dos días paga 180 y así consecutivamente entonces aquí aquí fue que pagó vea 100 mil entonces aquí ya fueron 10 días bueno terminó pagando pagando ¿qué? ya terminó digamos así pagando un poco menos entonces ahora desen cuenta miren aquí lo que pasó espérate porque si ahí está bien siento este capital entonces se lo suman a este porcentaje entonces claro ahí digamos se lo van determinando si ustedes se dan cuenta aquí vamos a ver que cada uno de los valores empieza a tener en esta parte ahora aquí por el tema de que jugamos con 10 días digamos aquí si acá si yo por ejemplo aquí bueno voy a decir que se demoró no 10 días sino que le voy a decir que se demoró entonces es el rojo entonces voy a decirle para que nos dé distinto 15 días para que nos dé distinto el resultado si vea eso digamos se demoró 15 días el último mes si ustedes se dan cuenta aquí yo estoy haciendo aquí yo lo estoy haciendo de esta manera para darse cuenta de los intereses de mora ahora el pago real pues el pago real va a ser este más ahora más los intereses por mora o sea más si vea entonces miren aquí va a sumar pago real el abono de capital que son 100 pesos cierto más los más los el pago de intereses que es en este caso 0,1% y lo que es el tema de intereses por mora porque se demoró un día ahora tenés en cuenta que aquí miren íbamos en 1.5.600 pero con esto miren sigue como ya sube 2.000 2.200 y pico pesos ¿por qué? porque lo estoy sumando o sea ¿por qué me da esto? o sea el pago real ¿por qué sube? porque estoy sumando el abono de capital más los intereses los intereses normales que serían 1.900 y los intereses por mora por cada día que se demoró por eso es que aquí esto explica miren esto lo que explica ¿por qué una deuda? ¿por qué? por ejemplo si yo me estoy demorando por ejemplo yo aquí voy a aquí voy a suponer que me demoré 45 días vean tenés en cuenta que yo termino aquí pagando pagando esto y si yo aquí ojo y si yo aquí le sumo digamos lo que es el tema de más de pago real mire esto ¿sabes qué significa? que yo a las 10 cuotas no voy a pagar que yo voy a tener que necesitar más meses entonces por eso es esto digamos acá que no sería digamos voy a poner 85 y 9 días si ve como va subiendo si ve como va subiendo el pago real esto es lo que empieza a subir entonces esto es lo que pasa ahora esto digamos estos saldos digamos claro la idea es que la idea es que quede digamos de esta manera pues saldo pendiente pero el de capital esto explica muchas veces que usted a veces y me ha pasado de que usted llega y paga pero venga ¿por qué no me queda en cero la cuota? si yo ya pagué lo que es el tema de bono a capital porque le falta pagar lo que es el tema de intereses es con estos que se juegan para saber miren acá si si nosotros disgregamos esto estamos pagando estamos pagando más lo que es el tema de intereses que lo que es el tema de abono a capital miren de un millón ya subió 14.300 lo que significa un 14.3% por demorarme por demorarme entonces por demorarme es más de 190 días entonces en 10 meses vean entonces esto por eso es que se juega de esta manera ahora ¿qué es lo que ustedes tienen que mirar? que pues el tema de los intereses como tal de esos digamos de esos acuerdos o demás sean el tope legal y lo mismo los intereses por mora entonces que sea el máximo que sean el máximo legal y tienen que verificar realmente lo que son los días de mora entonces de esta manera es que ustedes lo pueden lo pueden hacer o sea ustedes ahí pueden digamos empezar a hacer los cálculos para poder entonces empezar a determinar por qué digamos una persona empieza a pagar pues como tal pues este tipo de intereses digámoslo así de forma disgregada digamos con intereses y lo que es el tema de intereses intereses por mora entonces ahí es en donde ustedes tienen que empezar a mirar bueno mes a mes si le aplicaron o no lo que es el tema de esa parte cuánto fue y de esta manera lo pueden hacer es esto listo no sé si hay alguna pregunta aló listo muchísimas gracias si entonces esto es lo que ustedes tienen que mirar que los intereses demora y calcular lo que son los días aquí lo que yo hice bueno aquí yo jugué con el tema del mes pero entonces acá digamos fue lo que es el tema de días que empieza digamos como a jugar lo primero que uno tiene que entender es que el saldo a capital siempre va a ser el mismo pero realmente lo que termina pagando es esto entonces esto es esto es lo que uno tiene que tener en cuenta por eso es que cuando uno habla digamos que lo que es el tema de abono a capital digamos si el abono a capital se supone que son 100 mil pesos pero si ustedes se dan cuenta finalmente esto es lo que termina si es que las cuentas o sea las cuentas siempre van a ser con base en el capital listo entonces esto es lo que nosotros vamos a a tener en cuenta bueno este digamos como el segundo temita que que tenía ahí pendiente y que quería explicarles vamos a tener en cuenta algo y es que mire voy a dar una orientación de pronto un poco más general en cuanto al tema de lo que es el tema de almacenamiento en la nube entonces eso digamos es 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 un capítulo que quiero que veamos digamos en este momento que es lo que es el tema de la nube yo lo voy a trabajar en este caso pues les voy a mostrar lo que es el tema lo que es el tema de lo que es el que es el almacenamiento bueno antes que nada pues quiero darles una una orientación básica y es que resulta y sucede que con todos los avances y que se aceleraron pues exponencialmente con la pandemia los datos ya van a dejar de trabajarse en discos duros ahora porque se van a dejar de trabajar digamos en discos duros y esto va a ser paulatino así como así como lo que digamos ha venido pasando con las transacciones financieras que pues con la pandemia se aceleró ya no ya no el tema de hacer la cola ir a pagar en el banco ir a pagar de pronto allá en la empresa energía sino hacerlo pues a través de pagos de sistemas electrónicos PSE o a través digamos de cuando son digamos diferentes compras tarjetas de crédito pues en manera digital una de las cosas que va a empezar también a desaparecer pues con ello digamos va a ser el dinero físico ¿no? el dinero físico la moneda papel va a desaparecer porque va a ser todo electrónico y si ustedes se dan cuenta pues el tema de criptomonedas pues es algo que nos da un vestigio de lo que viene para el futuro ¿no? que va a ser que todo digital ahora así mismo el hecho de que pronto tengamos una las facturas electrónicas ¿cierto? que son estas facturas electrónicas que ya digamos a nivel contable ya con todo el código NIF ya entonces todo es digital y la factura electrónica ya y eso hace que las facturas también aparezcan en forma de papel sino que todo va a ser digital nos va a llevar al manejo ¿de qué? de lo que se llama las nubes los datos o sea toda la información que muchas veces a veces se recopila digamos a nivel de de disco duro que nosotros tenemos en nuestro disco C nuestro disco local el disco duro del computador van a quedar en la nube o sea va a quedar en ese almacenamiento general que de cualquier parte del mundo tú te puedes conectar siempre y cuando no tengas restricciones te vas a poder conectar y vas a poder acceder a tus datos eso es una realidad que ya está sucediendo y por ende cada vez más pues va a ser necesario entonces ¿por qué les digo esto? porque resulta que una de las cosas que ustedes van a empezar a ver es el manejo de lo que son los documentos el manejo de documentos en línea entonces en donde varios vamos a poder entonces trabajar en conjunto ¿listo? entonces ¿qué es lo que yo voy a hacer digamos en este sentido? voy a mostrarles a través de lo que es la plataforma bueno y la conexión de internet y ustedes dirán y ustedes dirán no eso no va a pasar porque es que aquí la conexión siempre es difícil y todo no se preocupen las lo que es la tecnología 5G de quinta generación la 5G que ya se están instalando en el país aunque pues va en un paso lento pues si Estados Unidos va lento nosotros mucho más se van a implementar y es las 5G son las lo que se llama internet la interconexión de la internet de las cosas es decir que todo va a estar interconectado y va a ser una velocidad increíble o sea en un tiempo no sé cuánto pero va a ser muy corto los problemas de conectividad que de pronto a veces ustedes me han expresado y demás va a ser historia van a ser historia ¿por qué? porque resulta resulta y pasa que cuando se interconecte y cuando se ponga ya la 5G no sé cuándo se pongan pero cuando ya se ya se tenga implementado lo que va a hacer es que la velocidad de internet usted puede estar en la selva amazónica y de todo y allá va a llegar el internet como si usted estuviera en una ciudad principal o intermedia entonces va a ser la misma cosa porque eso lo va a permitir la 5G y ni hablar de la 6G que eso ya China es el único que está manejando 6G pero es eso entonces por ende ¿por qué les doy esa referencia de pronto un poco teórica? porque por ende vamos a vamos a tener que trabajar en la nube ya lo que es el tema de documentos inclusive miren hasta hasta casi que casi yo les diría que que el correo electrónico con los documentos adjuntos los documentos adjuntos pues tendrían a entrar en un desuso ¿en un desuso por qué? porque ya todos los documentos de pronto ustedes envían mucho por el tema de algún tipo de plataforma o inclusive entonces todo eso se va a quedar inclusive va a llegar a prohibirse tener en el disco de hecho de hecho de hecho va a ser algo va a ser algo histórico entonces ahora ¿cómo se maneja eso? esto se maneja de la siguiente manera aquí yo lo que voy a tener en cuenta pues voy a darles unas orientaciones también generales al respecto pues para que usted lo entienda porque pues esto tiene varias funcionalidades en Google Google aquí cuando ustedes dan clic aquí a la parte derecha en este menú ustedes se van a dar cuenta que van a existir diferentes tipos de documentos de aplicaciones entonces si ustedes se dan cuenta aquí hay documento hoja de cálculo de Excel inclusive pues PowerPoint ¿qué es lo que sucede? que esto se va a guardar cuando ustedes tienen su cuenta cuando ustedes tienen su cuenta ustedes van a poder digamos en la parte corporativa si tienen cuenta de Gmail digamos Sena también lo maneja y lo tiene Gmail ustedes van a tener un espacio una aplicación que se llama aquí el Drive miren se escribe Drive y esta es la nube de Google es decir donde usted puede guardar los archivos es recomendable ¿por qué? porque usted cuando guarda digamos cuando usted crea un documento lo va a guardar aquí en lo que se llama el Drive o la nube ¿cierto? o la nube es lo mismo ¿y qué pasa? a usted le puede dañar el computador se le puede quemar se le pueden robar pero la información como queda allí entonces usted puede desde otro equipo bloquear al equipo que le han robado o se ha quemado y adicional pues cuando usted adquiere un nuevo equipo entonces toda la información va a migrar y usted va a quedar como si no hubiera pasado nada entonces eso se va a poder con esta herramienta que es el Drive entonces si hacemos clic en ella vamos a observar lo siguiente vamos a observar que encontramos diferentes tipos de almacenamiento de datos aquí se puede almacenar pues este almacenamiento aquí digamos por ejemplo como esta es una cuenta particular pues tiene 15 GB de almacenamiento generalmente pues las las cuentas corporativas como las de ustedes entonces pues van a tener mucho mucho más ¿no? entonces es esto generalmente pues esto digamos yo lo controlo por el tema de que solo digamos acá subo documentos de Office Word, Excel y a veces PowerPoint principalmente PDF entonces es esto ahora ¿qué es lo que sucede? aquí todos los documentos le van a quedar digamos de esta manera le van a quedar le van a quedar aquí entonces es lo que usted cree ahora por ejemplo usted aquí va a tener un menú aquí a la izquierda que dice nuevo entonces usted va a crear esta parte para que va a hacer clic usted va a ver ¿qué va a agregar? puede agregar carpetas puede también crear pues documentos de Google digamos de Word que casi que tienen la misma interfaz muy parecida digamos a lo que es Excel perdón el Word de Microsoft el Excel y el PowerPoint inclusive aquí es en donde usted puede crear los formularios y compartirlos digamos si es necesario ¿no? o sea si usted necesita por favor llene los siguientes datos usted lo puede hacer acá con este tema de formulario ¿listo? y acá tenemos otros que son otros servicios pero generalmente los que más se utilizan son estos cuatro estos cuatro si usted se da cuenta vamos a vamos a ver que se que se manejan casi digamos de la con la casi que con la misma interfaz de lo que nosotros manejamos el Word y demás ahora ¿qué es lo que yo les recomiendo? pues les recomiendo es que si van a trabajar digamos en esto digamos ya sea ya sean documentos que que estén que ya estén digamos diseñados en el disco duro y que ustedes puedan también subir allí ya les digo cómo subirlo vamos a mirar digamos lo que es la interfaz digamos cómo funciona como tal entonces acá por ejemplo creo un documento de Word aquí me devolvía esta pestaña y si ustedes se dan cuenta cree una hoja también de cálculo es parecido digamos aquí lo aquí lo interesante es que bueno se maneja lo mismo para que digamos si ustedes tienen acá documentos que son similares digamos ahí ustedes pueden entonces generar diferentes tipos de documentos ¿no? entonces o pueden también abrirlos generalmente generalmente ustedes cuando cuando se les comparte ustedes van a ver estos documentos digamos se les va a abrir de esta misma manera ahora aquí hay algo que hay que tener en cuenta estos documentos absolutamente todo lo que usted haga en estos documentos para que lo tengamos digamos así en cuenta lo que usted haga en estos documentos todo le va a quedar grabado aquí no es la desventaja de autorrecuperación todo y por qué van a observar lo siguiente van a observar esto digamos es algo que yo quiero que lo miren porque es importante van a darse cuenta que apenas que yo escriba aquí me va a decir que queda guardado en el drive voy a escribir a y miren si ve que dice guardando guardado en drive o sea ya quedó ya queda el documento listo no tiene título aquí digamos le puedo poner acá el título que yo desee digamos prueba 1 cierto entonces aquí yo voy a llegar y vea si hay que queda en mi unidad entonces miren todo lo primero que nosotros tenemos que hacer es que toda la información que yo guarde digamos en este en esta parte todo va a quedar guardado que es lo que digamos uno tiene que tener en cuenta pues cuando abre y de pronto tenga que diligenciar cualquier tipo de información miren si es que si es que aquí si ustedes observan siempre va a decir guardado en drive porque porque va a quedar allí guardado o sea ustedes lo pueden crear de esa manera y te va a quedar guardado entonces aquí en este caso pues tú ya ya lo he creado digamos con el tema de de prueba uno y queda en en mi unidad ¿cuál unidad? cuando yo me voy acá a mi unidad que es cuando yo abro recién el drive entonces yo me voy aquí a mi unidad y si ustedes se dan cuenta aquí en este listado va a aparecer el documento permítanme acá yo quito la lupa un momentico para poderlo buscar acá entonces si ustedes se dan cuenta miren aquí se vea documentos sin título miren si de que acá ya me quedó ¿por qué? porque es mi unidad si ustedes si ustedes observan aquí siempre los documentos inicialmente van a quedar allí entonces en mi unidad y los cambios que usted realice pues van a quedar entonces allí ya guardado en drive por eso es que por eso es que digamos si en este momento se fuera la luz entonces ya te queda ahí grabado todo absolutamente todo hasta lo que hiciste en el último penúltimo segundo por ejemplo que yo le presione Z listo entonces esto es lo que uno tiene que tener en cuenta y lo mismo pues para decir esto ahora ¿cuál es mi recomendación digamos al respecto? y es que cuando ustedes vayan a compartir cuando ustedes vayan a tener estos documentos pues es es bueno digamos que inicialmente digamos ustedes lo realicen digamos abriendo acá lo que es el tema de archivo digamos el gorro así como así como lo que yo he hecho aquí ¿cierto? que yo les he mostrado esto entonces ustedes ya llegan lo guardan en su disco duro ¿cómo lo van a subir? por ejemplo acá libro 2 ¿cierto? entonces yo voy a por ejemplo voy a guardarlo voy a guardarlo en este caso así rápidamente en descargas para ubicarlo rápidamente voy a decir listo yo ya hice lo que tenía que hacer y entonces voy a ponerle prueba prueba 2 listo entonces voy a guardarlo aquí en descargas pues para ubicarlo rápidamente voy a guardarlo allí listo y voy a cerrar listo ahora ojo con lo que yo voy a hacer estoy aquí en mi unidad porque yo necesito compartirlo y necesito adicional pues o sea compartirlo a esas personas y que las personas lo puedan modificar entonces ¿cómo lo hacemos? entonces aquí llegamos y por ejemplo acá estamos acá en mi unidad aquí también digamos puede crear usted una carpeta digamos aquí nueva carpeta entonces yo le voy a decir carpeta le voy a decir prueba 3 pues para que ustedes se puedan dar cuenta prueba 3 crear voy a hacerlo así muy sencillo miren sigue que acá ya la crea ahora miren lo que voy a hacer aquí vale o le clic sigue que aquí entonces miren lo que me dice suelta o usa el botón nuevo entonces miren nuevo puede ser permítame un momentico más entonces aquí bueno aquí puede ser aquí subir archivo vea nuevo subir archivo porque ya tengo una ya creé una carpeta en este caso prueba 3 me voy a ir aquí a lo que es el tema de descargas miren prueba 2 y miren yo aquí ya lo subo listo ya ahí ya lo tengo porque creé una carpeta ahora que esta información yo la tengo que compartir con alguien más cierto y esto digamos puede ser un word puede ser un puede ser un excel y demás pues en esto entonces como lo hacemos aquí voy a dar clic secundario y aquí yo le voy a decir vea compartir generalmente pues toca que sea del mismo dominio es decir de gmail o de la cuenta pues corporativa entonces aquí yo me lo voy a compartir a otra cuenta que es esta Leandro miren Leandro Garzón Gutiérrez que está aquí y lo voy a enviar entonces compartir listo compartir voy a hacerlo de esta manera miren que ya ahí ya lo he compartido ahora si ustedes se dan cuenta aquí miren que aquí está el documento y sigue que acá aparece este logo este que es como dos personitas eso significa que ya está compartido entonces miren casi yo le doy compartir miren que ya aparece ya aparece digamos vean acá lo que es el tema de con quien lo compartí propietario editor y aquí miren aquí en compartir yo le puedo decir que solo pueda leer lector comentador o inclusive editor ahora la recomendación es que sea editor porque si necesitamos que haga cambios o que no si tú necesitas que no te modifique nada pues le vas a poner lector entonces aquí editor listo entonces editor y hecho listo entonces esto es lo que tú vas a hacer con eso digamos puede modificarse ahora vamos a mirar algo que va a pasar resulta que aquí yo ya lo subo cierto yo ya lo subí pero voy a editarlo desde la desde acá desde el desde el red entonces que es lo que yo hago para ahí tal vez desde acá desde la nube cierto entonces miren si es que se está abriendo miren miren lo que pasa acá se está abriendo y miren se acuerdan miren toda la información de lo que ya estaba en este caso miren toda la información que ya estaba o sea yo lo que hice fue que fue lo que yo hice aquí voy a repetir llegué y le hice doble clic y ya lo estoy abriendo y ya lo puedo y ya lo puedo editar no desde la o sea no desde la como es que se llama desde el disco duro sino desde la nube del drive listo entonces que pasa por ejemplo ahora yo voy a hacer vamos a hacer una prueba entonces voy a decirle aquí cambios uno y miren lo primero es que aquí bueno aquí ya vamos a hacer la prueba se cierra voy a volverlo a abrir miren lo que pasa así de que aquí ya apareció cambios uno este este yo lo acabo de poner entonces ustedes ya lo pueden editar de esa manera y las personas que a las que le compartan ahora voy a hacer algo en este momento permítame un segundito de esa manera